A todos los buenos días y en nombre de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quiero agradecer profundamente la invitación a participar en este importante evento. Extiendo un saludo especial a la señora Nancy Arias Perdomo, que es la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas, y en su nombre a cada una de las personas que integran tanto la Mesa Departamental como las diferentes Mesas Municipales de Víctimas del Tolima. Nuestro reconocimiento como oficina por su lucha, valentía y persistencia para la defensa de los derechos de todas las víctimas del departamento. Quisiera otra vez saludar a la doctora Gaby Andrea Gómez, defensora del pueblo regional Tolima, a su equipo de trabajo. Agradecerle nuevamente la invitación y reiterarle nuestro reconocimiento por la promoción de acciones articuladas con las víctimas, como esta del acto simbólico que el Tolima toque sus campañas. Quisiera saludar también muy brevemente a Diana Trujillo, que es la coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad, a Mónica Carvajal, de la Unidad de Búsqueda, personas dadas por desaparecidas, a Diana Castellanos y Yuli Silva, del Departamento de Atención a Víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz, y a todas y cada una de las personas que participan en este espacio. Bueno, yo quisiera salirme un poco del libreto, un momento, porque tengo un vínculo cercano y profundo con el Departamento de Tolima. Esta es la tercera vez que tengo el privilegio de trabajar en Colombia y la primera vez que estuve aquí hace ya varios años, no decir cuántos, tuve el privilegio de cubrir, entre otros territorios de este gran país, el Tolima Grande. Así es que, de hecho, mi primera visita, mi primera misión al terreno fuera de Bogotá, hace ya muchos años, fue al Tolima. Y esto me dio la oportunidad de conocer de cerca la riqueza y la diversidad de un gran territorio, desde las dinámicas propias de sitios como el Líbano hacia el norte, de toda la parte de purificación, Dolores, Prado, ver cómo la riqueza también de Coyayma, Natagaima, para conocer las dinámicas históricas, además de sitios como Roncesvalles y otros territorios más al sur, al sur occidente del departamento. Así es que también fui testigo del rigor del conflicto en este departamento y el sufrimiento de las personas y de la valentía, del valor, de la integridad de las víctimas, a las que hoy le damos un homenaje. Fui, bueno, acompañé muchos esfuerzos de las autoridades departamentales y de las organizaciones y de las comunidades ante las arremetidas violentas. Muchos de ustedes recordarán, tal vez algunos son muy jóvenes para eso, pero muchos recordarán la violencia de las arremetidas en Prado, por ejemplo, las tomas guerrilleras o los ataques y también la gran arremetida de grupos paramilitares a lo largo del departamento. Pero hoy es un día para conmemorar y para rendir homenaje en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Está dedicado a recordar a más de 8 millones y medio de víctimas que han padecido y resistido tantas décadas de violencia y que han sufrido en carne propia las más graves violaciones de sus derechos en el marco del conflicto armado. Pero eso es un día para reiterar la importancia de garantizar los derechos de esas víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la nalrepetición. Quisiera citar en este espacio, porque me parece oportuno, lo que ha dicho ya en otros momentos el relator para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de las Naciones Unidas. Si abro la cita, dice, Las reparaciones también pueden promover la confianza en las instituciones, contribuir a fortalecer el Estado de Derecho y estimular la integración social o la reconciliación. El hecho de que esos objetivos del elemento de la reparación coincidan con los del elemento de verdad, justicia y garantía de no repetición es uno de los argumentos que sustentan la aplicación de un enfoque integral de la reparación. Cierro la cita. Creo que mencionaba hace un rato el panorama de hace unos 15 o más años atrás y sería poco realista y poco honesto no reconocer, como lo hace la oficina, los importantes avances legales, judiciales, sociales, administrativos, institucionales, que el país ha presenciado y que el país ha construido durante la última década o las últimas dos décadas. En particular, la promulgación de la Ley de Víctimas y Resitución de Tierras, la Ley 1448, en 2011 y su reciente prórroga hasta el año 2031. Esta prórroga, la prórroga a la Ley de Víctimas, ofrece una oportunidad para avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas a través de una coordinación eficaz con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que crearon los acuerdos de paz y que esto permita, casualmente, su adecuada implementación. La articulación entre el sistema integral y la institucionalidad creada por la Ley 1448 para atender de manera integral los derechos de las víctimas constituye una valiosa e irrepetible oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas y esto solamente puede contribuir de manera decidida a la construcción de una paz estable y duradera a través de la generación de transformaciones positivas en la vida de las personas, de esas víctimas y de la sociedad colombiana en general. Por otro lado, como oficina quisiera resaltar la importancia de estos espacios de diálogos entre las víctimas y sus representantes con las instituciones y los escenarios, la arquitectura dispuesta por la Ley 1448-2011 y con los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Estos escenarios contribuyen a la participación efectiva de las víctimas, que es lo que todos queremos. Que nadie hable por ellas, que nadie decida por ellas, que ellas tengan una propia voz y que tengan una forma de manifestar cuál es la forma, cuál es la manera, diría, de realizar sus derechos. Voy a mencionar, para terminar, un informe presentado por el relator especial sobre la promoción, el mismo relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2012. Ahí el relator hizo un llamado a reconocer que las víctimas son titulares de derecho. Esto significa, además de buscar vías de reparación que mitiguen el sufrimiento de las víctimas, reestablecer sus derechos y confirmar su condición de personas habilitadas para reivindicarlos. Por ello, no quiero cerrar esta intervención sin destacar la particular importancia de la participación efectiva de las víctimas y de las organizaciones sociales, quienes día a día llaman la atención sobre el necesario amparo de sus derechos. Su trabajo y persistencia han conducido a los avances que hoy evidenciamos y tiene un rol trascendental para continuar dando pasos hacia la reparación integral y el restablecimiento de sus derechos. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora y agradece esta invitación y ratifica su compromiso y su entera disposición para continuar acompañando el trabajo de las víctimas, el trabajo del Estado y de la sociedad colombiana en la búsqueda de la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Quisiera también aprovechar finalmente para saludar a mis colegas de la oficina de Neiva, nuestra oficina de Neiva, Yamilet y los demás colegas que están siguiendo también este evento. Muchísimas gracias y les deseo una muy exitosa jornada.